El sábado por la tarde fue la última vez que se reunieron aquí en el aula nueva del sinodo. Los cardenales y obispos habían leído ya el documento y por sus apuntes estaba claro que en esos momentos aún era confidencialísimo. Comenzaron las votaciones en un clima de silencio y concentración. Incluso parece que el Papa también participó en la votación de los 94 puntos del documento. Después Francisco pronunció el importante discurso de clausura del sinodo. Agradeció la implicación de todos los participantes pero también tuvo palabras contundentes para aquellos que se expresaron con métodos no del todo benévolos. Habló además del binomio Doctrina-Misericordia. Explicó que esto no significa minimizar las fórmulas o las leyes sino exaltar la grandeza de Dios que trata a las personas con misericordia independientemente de sus actos. El primer deber de la Iglesia no es el de distribuir con daño o anatemia, sino el de proclamar la misericordia de Dios, de llamar a la conversión y de conducir a todos los hombres a la salveza del Señor. Explicó que el sinodo concluye pero que ahora comienza un caminar juntos para llevar de nuevo la luz del Evangelio a cada situación. Tras el discurso del Papa hubo una gran ovación por parte de todos los obispos. Después fueron abandonando poco a poco el aula tal y como hizo el Papa, que tras un rápido saludo a la prensa se marchó a Casa Santa Marta.